Hoy hablaremos de un impresionante thriller protagonizado por el icónico Jessen Statham, que se corona como una de las mejores películas de acción de los últimos años. Para entender qué hace que The Departed sea tan especial, debemos echar un vistazo al pasado de Jessen Statham y su colaboración con el director Garreji. La carrera como actor de Statham comenzó en 1998, cuando debutó en Lock, Stuck and Two Smoking Barrels y Snatch, ambas dirigidas por Ritchie. Estas películas ocuparon un lugar destacado en la industria cinematográfica. Sin embargo, entre estos éxitos, la tercera colaboración entre el director y el actor, Revolver de 2005, no estuvo a la altura de las expectativas. Después de un tiempo separados, finalmente se reunieron en 2021 para hacer The Party. The Departed es un thriller de robots y venganza, y se destaca como la película más original del dúo Statham y Ritchie. La trama se presenta de forma seca y directa, con giros inesperados y escenas de acción visceral. El tono ligeramente oscuro de la película la distingue de otras obras de Statham, y su último acto es simplemente impresionante. Pero lo que realmente hizo que The Departed se destacara es su capacidad de capturar al espectador desde el principio y mantenerlo en vilo durante toda la historia, incluso durante las escenas de diálogo donde intentamos describir el enigmático personaje de Statham. Además, no podemos olvidar mencionar el cameo de Post Malone en la película, que añade un toque extra de intriga y emoción. Antes de continuar, si estás disfrutando de esta reseña y quieres recibir más contenido relacionado con el mundo del cine, asegúrate de suscribirte a CinePack. En definitiva, The Departed es una película que destaca en la filmografía de Jason Statham y Ritchie. Es una obra que combina acción trepidante, giros sorprendentes y una trama intrigante que te mantendrá pegado a la pantalla. Si aún no lo has visto te recomiendo buscarlo en Amazon Prime Video o Telecine, o alquilarlo y comprarlo en tiendas online. Gracias por acompañarnos en este viaje. Asegúrese de dejar sus comentarios sobre The Departed y cualquier otra película que le gustaría reseñar en videos futuros.